En Income Credit, es un crédito tributario reembolsable que se le da a algunos trabajadores. Es elegible cualquiera que haya trabajado en el 2022 y haya ganado menos de 59,187 dólares. ¿Cómo obtengo este crédito? Lo obtienes haciendo tu declaración de impuestos del 2022. Y, además, puedes recibir las siguientes cantidades dependiendo del número de niños que tengas. Déjame darte un ejemplo. Si tienes un niño como dependiente y este niño tiene un buen número de seguro social, puedes recibir hasta $3,733 dólares. Si tienes dos niños con un número de seguro social, recibirás $6,164 dólares. Si tienes tres niños o más, recibirás $6,935. Si no tienes niños, si no tienes ningún dependiente con un número de seguro social válido, recibirás $560 dólares. Para ser elegible, como te dije, tienes que hacer tu declaración de impuestos y tienes que presentar una forma especial, que es el Schedule EIC, para reclamar este dinero. Este dinero es tuyo aún si no te descontaron impuestos mientras trabajabas, aún si no hiciste avances de pagos. Así que no te olvides de reclamarla.